Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, pues vamos a platicar un poco sobre FANIME, este bloque de anime de Canal 5 México que al parecer lo han retirado de su programación. Pero vamos a tratar de entender qué pasó aquí, ¿no? ¿Por qué lo quitaron? ¿Va a volver? Pues vamos a platicar sobre eso, porque alrededor de esto hay muchas teorías, ¿no? De que se canceló esto, de que lo otro, y yo creo que no hay que creer en nada porque mientras no hay una fuente oficial, pues no se puede asegurar nada, ¿no? De hecho, sabemos que la programación en televisión es tan volátil, o sea, cambia tanto que pues a la otra semana puede ser que vuelva y así, o sea, por eso yo no me anticipo a sacar videos y decir tonterías asegurando algo porque pues sé que no es así, no se maneja así y no tiene caso que yo le mienta pues a las personas que me ven y que creen en lo que digo que lo único que digo aquí es mi opinión y nada más, como cualquier persona. Bueno, primero vamos a hablar un poco del bloque, cómo quedó antes de que lo quitaran pues era el estreno este de Beyblade Burst, que se supone que iban a estrenar el Metal Fusion era el que se había anunciado en el primer promo de FANIME, cuando recién lo anunciaron se había anunciado el Metal Fusion de esta serie de Beyblade pero pues estrenaron el Burst y algunas personas me preguntaban que si por qué yo le dije pues no sé, o sea, no sé si habrán cambiado de opinión o sea, iban a poner el otro pero prefirieron este o tienen los derechos de las dos series y prefirieron poner una y después la otra o sea, no sé en realidad qué pasó, por qué esta decisión pero pues decidieron ese, ¿no? y lo pusieron una hora más temprano antes de lo que estaba Astro Boy tres capítulos o dos capítulos, no sé, pero era una hora y la verdad no vi mucho de este anime porque de todos los Beyblade el único que me gusta es el G Revolution y pues este no me gusta tanto sí vi unas partes pero pues nada más, ¿no? pero me parece exagerado que pongan tanto una hora me parece mucho, o sea, como están pasando como estaban pasando los Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Super un capítulo por día me parecía perfecto así de Astro Boy lo mismo, o sea también vi, pues vi algunos capítulos me gusta mucho su doblaje pero también me parece exagerado tres capítulos al día o dos porque tienen que cubrir la hora entonces eso no me gustaba mucho me parece también exagerado o sea, nada más en Beyblade de Astro Boy ya son dos horas me parece mucho la saga de Hades me parece bien que pasen un capítulo diario porque es corta la serie y además, no sé, siento que así rinde mucho más los capítulos por segmentos de media hora o sea, un capítulo y ya están o por día me parece bien que hagan eso decir de Dragon Ball bueno, antes de Dragon Ball de los Caballeros de la saga de Hades que empezaron a transmitir Infierno ya saben que a mí casi no me gusta la animación de esta parte de la saga porque pues se nota, no, no hay fluidez en las peleas como era antes todo muy cambiado los dibujos siguen siendo buenos pero la animación deja mucho que desear la verdad esa dinámica que se veía en las peleas de antes de los primeros 13 capítulos de la saga de Hades y bueno, aquí señalar de Hades Infierno que el opening, este opening en latino que pasaron en Canal 5 nunca lo había escuchado es otra versión diferente a uno que salía antes en latino o sea, hay otra versión y yo no sabía de su existencia y la verdad es que no me gustó mucho que digamos, prefería el otro el otro lo consideraba decente y este lo considero malo o sea, sobre todo la parte final me parece malísima la adaptación de... o sea, la forma en que es cantada y la adaptación de la letra me parece malísima pero bueno, es de opinión a mí no me gustó esta versión del opening y el ending pues lamentablemente el de My Dear nunca lo dejaron ni siquiera la parte que empieza la letra o sea, nomás sale la musiquita del inicio y cortado nunca pues nos dieron la oportunidad de ver si era uno diferente o era el mismo de Maggie y Vera que me imagino que ese es pero pues esas son las dos cosas que debo señalar de Hades Infierno de lo que se alcanzó a transmitir y pues muy bien porque Canal 5 a diario sacaba su promocional del siguiente capítulo eso me parecía excelente de Canal 5 y de hecho lo empezaron a subir en su Facebook lo cual yo me quejaba mucho de que no lo hacían y en ese sentido con los promocionales de Saga de Hades Infierno de hecho desde antes desde la Saga del Santuario empezaron a hacerlo y lo hicieron muy bien así que nada que decir en ese sentido y Dragon Ball Super el último del bloque de estos cuatro animes pues también un capítulo media hora perfecto todo bien normal me parecía excelente entonces así terminó este bloque con cuatro animes el Beyblade Burst que una hora Astro Boy una hora y Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Super media hora cada uno esto hacía que el bloque fuera de tres horas y la verdad es que para mí ya les dije en el principio me parece exagerado lo ideal para mí es un bloque de dos horas con estos cuatro animes un capítulo o sea de media hora por cada anime estaría perfecto así no se haría tan pesado en ese sentido y yo creo que podría embonar perfectamente en el horario de Canal 5 lo cual me parece que otras series no estorban pero pues vamos a comentar también hay que dejar esto de lado del bloque de fanime para hablar del regreso de Malcom Canal 5 lo anunció como tú lo pediste el regreso de Malcom con bombos y platillos otra cosa que hay que decir es que para regresar Malcom no hay por qué quitar fanime estamos de acuerdo que son dos cosas totalmente diferentes puede estar perfectamente el bloque de fanime y después Malcom o antes Malcom y después el bloque de fanime así que los que prefieren fanime sobre Malcom no tienen por qué meterse sobre Malcom porque no tiene la culpa de hecho es una de mis series favoritas lo que tiene la culpa aquí es la pésima administración de Canal 5 en el sentido de su programación si metes algo porque la gente lo pidió no vas a quitar otra cosa que la gente pues está contenta de ver o al menos es lo que manifiestan en las redes sociales en el rating en general no lo sé a lo mejor no era tan alto como otras series pero ya lo dije lo mismo tiene la culpa los horarios que pongan tantos capítulos de los animes menos mediáticos como Beyblade o Astro Boy o sea meten demasiado de eso y se me hace mal administrado en ese sentido y los horarios como les digo entonces creo que no tiene nada que ver Malcom con Fanime o sea no tienen por qué echarse culpas es culpa de lo mal que acomoda los horarios en ese sentido es lo que tengo que decir y bueno hablemos por qué han quitado Fanime qué creo yo bueno todo esto es mi opinión bueno estamos 14 de agosto como ya lo dije ahorita esta semana no se va a transmitir Fanime es la primera semana sin Fanime la programación ha quedado malísima ya la veremos pero pues una cosa que decir es que han dejado la saga de Hades a medias o sea lo mismo que pasó con los cambas ha pasado ahora con la serie clásica curioso que siguen publicando en su Facebook cosas referentes a Caballeros del Zodiaco como este Facebook Live con los actores de doblaje de los Caballeros del Zodiaco con María Fernanda Morales con Ricardo Mendoza con Pepe Vilchis que estuvo buenísima la transmisión pero curiosamente quitan Caballeros y hacen este Facebook Live con ellos que hablaron de pues de doblaje mandaron saludos unas dinámicas ahí pero porque siguen hablando de los Caballeros justo cuando lo quitan yo pensé que en ese en vivo se iba a manifestar más la gente mostrando su inconformidad con Fanime pero también qué bueno que no lo hicieron porque es como una cosa aparte pero hubiera estado bien para ver si Canal 5 respondía algo al menos los que están ahí de Canal 5 que son los encargados de estas dinámicas pero bueno aparte de eso siguen publicando cosas de contenido sobre Caballeros del Zodiaco en el Facebook de Canal 5 y como que la gente se enoja ¿no? ¿con qué derecho hablas de Canal 5? les comentan ahí si ya lo quitaste ya hiciste tu desmadre pusiste cuatro elementos ya saben ahí comentarios de en cada publicación lo cual me parece bien porque así ven que la gente así ven que la gente quiere una cosa y fue así como pusieron Dragon Ball GT porque la gente insistió y porque Canal 5 escuchó a la gente en ese sentido me parece bien que la gente se manifieste y pero bueno lamentablemente otra vez dejan a medias la saga de Hades esperemos que la vuelvan a pasar completa y que regresen también decir que dejaron a media esto le ha pasado a muchas series de Warner como Supergirl como Flash como Arrow que los han acomodado nuevas temporadas y no terminan de pasarlos y en malos horarios o sea ha pasado con estas series también de Warner también es para que se quejen ellos los que gustan de estas series y bueno pues que volverá Fanime vamos a ver una página que es una guía de programación vamos a verla aquí aquí se debe estar viendo bueno primeramente esto no que es la guía de programación déjenme acomodo aquí la guía de programación del día de hoy como les digo quedó pésima que pues cuatro elementos es el responsable porque bueno vemos aquí como quedó quedó el Beyblade Burst que fue el único que se conservó del bloque de Fanime que pues ya no está ese bloque Malcolm que pues porque la gente lo pidió lo volvieron a traer Ridículos MTV que me parece increíble que lo sigan pasando y una hora porque les juro les juro que he visto algunos capítulos de Ridículos y de un día para otro o un par de días ya están pasando los mismos capítulos o sea son tan exageradamente repetidos los capítulos que los repiten casi a diario o cada dos días o sea hasta me sorprende no sé cómo cómo siguen al aire porque ya los han pasado mil veces y como son pocos los siguen repite y repite me caigo de risa pues sigue ahí tuvo capítulos de estreno me imagino tuvo mucho rating también hay que decirlo porque fue trending topic en twitter en sus transmisiones lo decían y demás pero es que esto no interfiere con el bloque de fanime les digo si lo acomodaran como les digo no habría no habría ningún problema pueden quitar Ridículos y dejan todo lo demás y entra perfectamente y reducen Beyblade y Astro Boy y ahí entra fanime o sea es tan mal acomodado ese es el problema bueno como les digo no me gusta decir teorías no voy a decir que SAO fue cancelado no tiene caso inventar información la programación cambia y es justo lo que estamos viendo en esta guía no que les voy a dejar el link en la descripción que es la guía más precisa de varias que he visto porque hay muchas que decían otra cosa sobre que iba a seguir fanime y esta acertó en que lo iban a quitar así que les dejo el link de esta guía en la descripción por si no la conocen es el gato bueno es gatotv.com canal 5 y pues aquí sale decir que esta guía como es la más precisa pues la vi y vi algo curioso que esta programación es la de hoy la del día 14 de agosto de 2018 y luego me puse a ver la otra guía que es la del próximo lunes 20 y aquí podemos ver otra vez el regreso de fanime pero hay algo que no me cuadra aquí o sea esto se los digo como información que puede ser no nada es seguro pero dice que el lunes 20 de agosto va a regresar fanime vamos a ver si es cierto vamos a esperar dice otra vez es la misma programación de antes Beyblade Astro Boy la saga de Hades y Dragon Ball Super y después acabando eso los cuatro elementos o sea quitarían ridículos quitarían me caigo de risa y quitarían Malcom es ahí donde no me cuadra que quiten Malcom que solo lo hayan dejado esta semana de lunes a jueves no tiene sentido como les digo lo ideal es que bueno si tú pones de excusa no pues no queremos que el público que ve fanime o sea no va a seguir viendo cuatro elementos entonces ponemos algo de temática más en general antes de cuatro elementos para que la gente se quede a vernos si ese es el pretexto de por qué dejan me caigo de risa o cualquier cosa así pues pueden dejar algo de eso o Malcom antes de cuatro elementos y ya así un público más general o algo así o mayor se va posiblemente se quede a ver cuatro elementos si guste de eso lo digo como hablando de esta gente que piensa en mercadotecnia programación y todo eso no en ese sentido es que no estorba simplemente hay que saber cómo acomodarlos pero bueno entonces según esta guía que acertó en que quitarían fanime esta semana dice que va a regresar la siguiente semana vamos a ver si se cumple puede ser que sí puede ser que no la programación es volátil ya les he dicho lo que pues si molesta es que canal 5 sea un canal tan poco profesional que no cumplen que anuncian algo no cumplen quitan ponen no dejan nada completo los malos horarios en eso sí estoy de acuerdo o sea ni cómo defender a canal 5 ha sido muy poco profesional de hecho no sé cómo no han corrido a los de programación por ser tan poco profesionales o sea es verdad la televisión se maneja así de como ya les digo se maneja por ah esto no se ve lo quitamos ponemos otra cosa pero o sea si anuncias algo y demás o sea cumples tienes que cumplir por ética profesional porque pues eres una empresa seria o canal serio o lo que sea cumples pero bueno entonces en ese sentido no tiene caso decir que ha sido cancelado algo porque fíjense si quitaron fanime esta semana regresa a la siguiente y luego más y en poco tiempo anuncian sao y ranma imagínense o sea de repente pueden estrenarlo en cualquier momento no sabemos así que siempre les digo paciencia no dieron fecha oficial así que es verdad quitaron el bloque pero pueden regresarlo casi inmediatamente o sea puede pasar entonces paciencia vamos a esperar no se ha cancelado nada no ha salido nada oficial todo son teorías mientras no se anuncia por un comunicado oficial pues no podemos creer en los rumores ellos siguen teniendo los derechos de de sao esto es importante que decirlo y aunque canal 5 no transmita sao puede transmitirlo alguien más o sea el anime ya está ahí doblado y aunque canal 5 quede mal no cumpla sean poco profesionales el anime ya está ahí solo es cuestión de que alguien lo transmita y si no es canal 5 va a ser alguien más así que en ese sentido paciencia y bueno decir que pues esperemos que esto se cumpla para el siguiente lunes 20 no quedará más que esperar estar atentos a anuncios oficiales por parte del canal alguna fuente pues creíble no sé porque a veces el canal bueno a veces hay otras fuentes que filtran lo que va a pasar con el canal como fue en el caso de Fanny canal 5 no publicó esa información fue otra fuente entonces en un evento entonces a estar al pendiente alguna fuente creíble o si no a la fuente oficial de canal 5 que confirme que va a pasar con Fanny si ya lo van a quitar o va a regresar no nos queda más que esperar a la siguiente semana esta semana de plano revisando toda la guía pues no va a haber no va a haber Fanny no va a haber nada de eso más que el Beyblade y bueno decir que va a quedar esta mala programación como ya lo dije ridículos repetido a más no poder me caigo de risa también tiene sus repeticiones pero decir que sinceramente he visto me caigo de risa y si quieren poner un programa propio es que no hay ningún problema todo puede encajar no me parece tan malo como lo pintan en el sentido de que todos son ejercicios actorales y entonces viéndolo desde ese punto de vista no está tan mal en ese sentido o sea perfectamente dure una hora o dos horas hay espacio para todo o sea no es pretexto odiarlo o aunque no te guste aunque yo digo no pues a mí tampoco me gusta mucho pero tampoco voy a decir que es una mierda porque lo he visto y tiene algunos ejercicios actorales que pues se hacen en teatro y cosas así o sea muchas cosas que no puedo decir que son mierda en ese sentido y no cualquiera lo hace tampoco entonces no hay por qué odiarlo simplemente porque no porque quitaron el otro bloque no tiene sentido porque los dos se encajan perfectamente o simplemente lo ponen sábado y domingo también es otra opción pero bueno hablar de cuatro elementos no he dicho nada porque también siento que no interviene en nada o sea es su programa estelar con el que planean competir contra Hexatlón que es el programa con más rating en la televisión creo y creo que perdieron en rating en ese sentido en el debut así que Canal 5 o Televisa en este caso la tiene difícil con pues con ese Hexatlón tratar de competirle y pues lo va a hacer con los cuatro elementos que no tienen otra cosa con que competirle de hecho terminó el de cuatro elementos anterior y rapidísimo salió este eso no o sea es de esas cosas que me parecen increíbles o sea tanta es la competencia así que te pones a grabar rápidamente otra edición del programa así es la competencia y pues van a van a seguir con eso hasta el final y pues esto no interviene con el anime tiene que tiene que quedar claro porque perfectamente hay espacio para fanime más temprano o sea que no no es ningún pretexto y bueno cuatro elementos pues ya lo dije no choca con fanime es importante que sigamos manifestándonos en su facebook principalmente creo que es lo que más se ve porque en su twitter está un poco solitario en su facebook todo en todas las publicaciones hay que comentar sobre el regreso de fanime y demás cosas ya algunas personas lo hacen insultando preferiblemente que no sea así pero pues tarde o temprano va a regresar porque he visto todas las publicaciones de canal 5 y siempre es con lo mismo o sea tarde o temprano van a hacer caso estoy casi seguro y pues que lo acomoden de mejor manera simplemente decirles eso que se puede acomodar mucho mejor y bueno esperamos esperemos ya ver Ranma y Sao que son los estrenos y reestrenos que más se esperan ¿no? ese sería todo sería todo por este video pues mi opinión reflexión y demás sobre sobre fanime esperemos regrese la próxima semana comenta tu opinión en los comentarios me gustaría saberla si tienes alguna información adicional sígueme en twitter y facebook ahí publico información ya tenía tiempo sin grabar video pero ahí en mi twitter y facebook casi siempre estoy y más en twitter porque a veces ahí es donde más publico mis opiniones personales así que nada más es todo por este video comenta y nos vemos en un próximo video soy Darmido nos vemos ¡Gracias!